Desde el gobierno de Río Negro piden a Nación que bajen las tarifas de gas en la región sur. El pedido realizado por el gobierno de Río Negro está vinculado a los incrementos que llegarían hasta un 400% de aumento para lo que es la tarifa del servicio de gas a nivel nacional y esto afecta directamente a los habitantes de la región sur. La solicitud fue elevada al Ministerio de Energía y Minería de la Nación a través del Ministro de Obras Públicas, Carlos Valery, quien detallaba en este pedido le pedimos el 30% de descuento como zona desfavorable como así también que se revea uno de los requisitos que manifiesta que no podrán acceder al beneficio quienes posean vehículos de hasta 10 años de antigüedad. Fue parte de lo que decía el comunicado, también añadió que la contemplación de zona diferenciada responde a las particularidades climáticas de nuestra región sur así que estamos pidiendo se considere un descuento no solo para las ciudades que se abastecen con gas licuado de petróleo sino también para las localidades que en la misma región son abastecidas por la empresa Camusi Gas del Sur. La mayor parte de los reclamos que fueron relevados se recepcionaron de vecinos de los Menucos quienes recibieron facturas de entre 2.000 y 4.000 pesos por el consumo correspondiente a lo que fueron los meses de mayo y además para los meses incluso hasta el mes de julio. Por eso el reclamo en este caso el pedido de la provincia de Río Negro para que sea contemplado un descuento para los habitantes de la región sur. ¡Gracias!